Tras años de mantener el silencio, el día de hoy Mauricio Alas se abre con la prensa y nos revela cuál fue el momento más triste e impactante en su vida. Quédate el día de hoy en Famous Close Up para que te enteres de cada detalle de lo que tuvo que atravesar este primer actor. Amigos, si conocemos a alguien en el mundo del espectáculo quien ha subido hasta la cima del éxito y tocado el cielo con las manos pero de repente cayó tan bajo en un hoyo que acabó con su vida artística y también con su reputación en los medios de comunicación es nada más y nada menos Mauricio Alas. A este caballero lamentablemente a pesar de que ha hecho grandes proyectos en el mundo de la televisión lo recordamos por la parte más negativa de su vida que no únicamente lo hizo caer en una depresión sino que también le trajo pensamientos tan controversiales que llegó a un punto hasta que pensó que podría acabar él mismo con su vida. Todo este tema pues tuvo inicio en el 2004 cuando Mauricio debutaba por primera vez en la cadena de televisión Telemundo. Aquí Mauricio fue contratado para realizar uno de los papeles protagonistas en La Prisionera. A Mauricio le tocó trabajar con Gaby Spanik y también con la mujer que representaría un punto y final a su carrera artística y también a su reputación. Esta persona se trataría nada más y nada menos de Génesis Rodríguez, la hija del Puma Rodríguez. Esta mujer en aquel momento tenía apenas 17 años y pues se le ocurrió tener una relación con Mauricio Alas quien tenía 34 años. En el momento que esta noticia llegó a los oídos del Puma pues José Luis rotundamente lleno de celos y lleno de furia se fue a las autoridades estadounidenses y demandó a Mauricio Alas por presuntamente él haber abusado de su hija. Esto hizo que Mauricio Alas pues representara como un monstruo en los medios de comunicación porque cómo era posible que este actor tan carismático y tan lleno de personalidad pues hiciera tal cosa como esta. Aunque muchos de sus amigos pues sabían que Mauricio era inocente de tal atrocidad algunos simplemente le dieron la espalda. Por lo cual muchos medios de comunicación se la pasaban acosando a Mauricio Alas desde su hogar. El día de hoy Mauricio Alas vuelve a hablar acerca de este tema en una entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo Infante y nos relató que en muchas ocasiones él tuvo que salir completamente escondido de su hogar para poder evitar a todos los paparazzis. O sea yo tenía que salir en la cajuela del coche cuando unió mi papá para poder salir a ver a los abogados. Mauricio Alas dice que a pesar de que muchas personas le dieron la espalda en aquel momento pues también muchos fanáticos cuando lo veían se acercaban a él y le decían que creían en él. Sin embargo la desesperación y la depresión en la que él cayó fue de tal magnitud que en muchas ocasiones él tenía miedo hasta de estar en su propia casa y que en algunas ocasiones se escondió dentro de su clóset y pasó muchísimas horas acá. Yo no dormía amigo, me daban las 10 de la mañana. Yo estuve loco 7 horas en un clóset. 7 horas cerrado en el clóset, me encerré. De repente yo ya dije ya... Mauricio Alas definitivamente llegó a un punto en que tenía miedo de él mismo ya que no podía con sus mismos pensamientos y en algunas ocasiones hasta pensó con quitarse la vida. De repente yo ya dije ya no quiero vivir, ya no quiero saber el catac. Definitivamente Mauricio Alas fue tachado como todo un monstruo y muchas personas creyeron que él era culpable de tal crimen del cual lo acusaba el Puma José Luis Rodríguez. Sin embargo, algo que afirmó Mauricio Alas el día de hoy en el programa de Gustavo Adolfo Infante es que si esto hubiese sido cierto, él no estuviera contándolo. Que lo que decían, si hubiera sido así, no estaré aquí. Punto, te vas a la cárcel, ¿sabes? Amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes? Todos sabemos que la familia de José Luis Rodríguez es una de las más polémicas del espectáculo. Pero realmente, ¿en qué estaba pensando José Luis Rodríguez para acabar con la vida de una persona que era completamente inocente? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up. ¡Gracias!